hola qué tal cómo estás bienvenido una vez más a mi canal tips de confección pues te mando un saludo desde la distancia para ti donde te encuentres y espero que te encuentres muy bien bueno el día de hoy voy a realizar el molde del chor para dama el modelo del chor es así como lo ven aquí en los costados lleva el bolsillo modelo jogger el confeccionado de esta prenda ya lo hice en el anterior vídeo si no lo has visto te invito que lo veas también la talla que vamos a realizar es la talla mediano o m como ustedes lo llamen bueno ahora empecemos lo primero que vamos a hacer ahora es escuadrar una línea recta de 30 centímetros ahora de este punto de aquí escuadramos con una línea recta hacia adentro en esta esquina de aquí vamos a poner el punto a para podernos guiar ahora de este punto a vamos a medir hacia abajo 20.5 luego escuadramos con una línea recta de esta manera ahora estas líneas de aquí vamos a enumerar para podernos guiar aquí vamos a poner la línea número 1 de la cintura y en esta parte de aquí vamos a poner la línea número 2 del tiro y aquí ponemos la línea número 3 una vez en numerada de esta manera luego pasamos a la línea número 2 de este punto de aquí de la línea principal vamos a medir hacia adentro 38 centímetros ahora de este punto de aquí que lo hemos marcado 38 centímetros vamos a entrar 10 centímetros hacia adentro luego escuadramos de esta manera ahora de este punto de aquí medimos hacia arriba 12.5 luego vamos a formar la parte del tiro con esta regla sisa acomodamos de esta manera la regla vamos a dar forma en esta parte de aquí vamos a ubicar la curva esta parte de aquí sería el tiro del short luego pasamos a la línea número 1 de este punto de aquí entramos un centímetro vamos a unir con una línea de esta manera este punto de aquí con este punto que lo hemos marcado como siempre ahora en el molde posterior vamos a aumentar de este punto de aquí hacia arriba 3.5 luego vamos a unir con una línea recta este punto a con este punto que lo hemos marcado vamos a recortar con la tijera por esta línea ahora pasamos a la línea número 3 de este punto de aquí vamos a medir hacia adentro 35 centímetros luego unimos con una línea este punto que lo hemos marcado con este punto del tiro ahora pasamos al punto a oa la línea principal de este punto de aquí vamos a medir hacia adentro un centímetro luego unimos con una línea acomodamos de esta manera la regla esta parte de aquí sería la cintura lo hemos entrado un centímetro así como lo ven ahora pasamos a la línea número 2 de este punto de aquí vamos a medir hacia abajo 2 centímetros vamos a dar forma en esta parte de aquí vamos a curvear luego en esta parte de aquí vamos a medir en forma diagonal entramos 5 centímetros ahora formamos de esta manera vamos a acomodar la regla así unimos con una línea empezamos de esta parte de aquí y terminamos a este punto que lo hemos bajado 2 centímetros en esta parte de aquí de la basta del chor ustedes ya lo pueden dar la forma pueden entrar un poquito más curveado también un poquito más salido eso ya es al criterio de cada uno bueno esto de aquí sería el molde del posterior talla mediano o talla m como ustedes lo llamen ahora continuamos con el molde del delantero para el molde del delantero de la misma manera escuadramos una línea recta de 29 centímetros luego de este punto de aquí de la misma manera escuadramos con una línea recta hacia adentro ahora de este punto a medimos hacia abajo 19 centímetros luego escuadramos con una línea recta de esta manera ahora estas líneas de aquí enumeramos para podernos guiar aquí ponemos la línea número 1 de la cintura línea número 2 del tiro línea número 3 de la basta luego pasamos a la línea número 2 de este punto de aquí de la línea principal vamos a medir hacia adentro 30 centímetros de este punto que lo hemos marcado 30 centímetros entramos hacia adentro 5 centímetros luego escuadramos con una línea recta ahora de este punto de aquí medimos hacia arriba 8 centímetros luego formamos la parte del tiro con esta regla sisa acomodamos de esta manera la regla ahora pasamos a la línea número 1 de este punto de aquí donde termina la línea del tiro entramos 2 centímetros luego continuamos la línea este punto de aquí con este punto que lo hemos marcado ahora en el molde del delantero en la parte de la cintura vamos a entrar de este punto de aquí hacia abajo 2 centímetros luego unimos con una línea recta este punto que lo hemos marcado con este punto a ahora pasamos a este punto a la línea principal de este punto entramos un centímetro vamos a dar forma a la cintura unimos con una línea con esta regla sisa acomodamos así esta parte de aquí sería la cintura vamos a recortar con la tijera por aquí luego pasamos a la línea número 2 de este punto de aquí vamos a medir hacia abajo 4 centímetros ahora en esta esquina de aquí vamos a medir hacia adentro en forma diagonal 4 centímetros luego formamos la parte de la curva ubicamos de esta manera la regla sisa en esta parte como les decía en el posterior en el delantero ustedes lo pueden dar la forma un poquito más salido o un poquito más centrado la curva luego pasamos a la línea número 3 de este punto de aquí vamos a medir hacia adentro 28 centímetros unimos con una línea recta este punto de aquí con este punto que lo hemos marcado por último vamos a hacer la ubicación del bolsillo modelo jogger para eso vamos a medir de este punto de aquí que lo hemos entrado un centímetro hacia abajo 8 centímetros de la misma manera de este punto de aquí medimos hacia adentro 8 centímetros formamos con esta regla sisa la parte del bolsillo ubicamos más o menos de esta manera la regla esta parte de aquí sería la parte del bolsillo modelo jogger vamos a recortar con la tijera por aquí bueno aquí ya lo hemos terminado el molde del delantero talla mediano o talla m primero recortamos para sacar el forro del bolsillo ahora para sacar el forro del bolsillo del short vamos a necesitar una hoja más o menos la medida de la hoja es de 22 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho doblamos de esta manera en partes iguales luego ubicamos la parte del bolsillo del short acomodamos así en esta parte del costado del short copiamos en la parte de arriba de la misma manera copiamos una vez copiada de esta manera recortamos con la tijera luego cortamos esta parte del bolsillo ahora de nuevo ubicamos de esta manera siempre vamos a acomodar bien la hoja copiamos de nuevo la parte del bolsillo una vez copiada recortamos con la tijera aquí ya tenemos el forro del bolsillo la parte del falso y la vista se va a armar de esta manera ahora la medida de la pretina para este short talla mediano es de 97 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho bueno aquí ya lo terminé de realizar el molde del short aquí tenemos el posterior el delantero el forro del bolsillo que se va a unir de esta manera en esta parte de aquí del tiro el posterior es un poco más grande se va a unir así esto de aquí es la pretina que se va a coser en la cintura bueno eso sería todo si te gustó el vídeo por favor no te olvides de regalarme una manita para arriba también te invito que te suscribas a mi canal tips de confección activa la campanita de notificaciones comparte el vídeo que a mí me ayudas bastante y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia dios me los bendiga a cada uno de ustedes cuídate mucho sonríe conmigo nos vemos en el próximo vídeo chau